Gobernar es cumplir los sueños, se gobierna con ideas y cada objetivo requiere un plan. Cuando el dirigente improvisa, cuando no tiene claro a dónde va y por qué toma las decisiones, cuando no tiene un diagnóstico de lo que hay que resolver, las consecuencias las paga la gente. Siempre creí y sostengo que no hay política sin ideas, pero además no hay proyecto exitoso que pueda incidir en la realidad si no se apoya en un plan, una estrategia valiosa que conduzca al logro de los mejores objetivos. Gracias. 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 Gracias.